Supone que también nosotros traemos un karma del destino del tiempo, de obras inconclusas, de cuestiones no acabadas, fíjate, de ser inconsecuentes, de ser inmaduros y ahora nos toca la madurez para dirigir como ejemplo a otros, aquel que conlleva en el sendero al otro se hace libre y en libertad emancipa a otras personas. En el momento que ustedes aprendan a hacer eso y den este ejemplo de vida, finalmente se liberarán y yo pienso aquí al compañero y todos ellos podrían trascender como ángeles porque nada más son humanos disfrazados de ángeles que están con esa situación para poder aprender de los demás y cómo liberarnos y expiar nuestras culpas, ¿entendieron? Está complicado, pero nunca es tarde y en esa forma podemos nosotros trabajar un estado superior y finalmente los dichos planetas influyen, pero se obliga y tenemos nuestro destino para trascender y esa es la importancia. Así que amigos, mucho éxito. Son y corte.